¿Qué ocurrirá el 9 y 11 de diciembre 2022? El astral más cerca que nunca. Hola, deseo que estés muy bien. Como siempre, en esta ocasión te presento los días en los que deberemos prestar más atención a las influencias que pueden provocar inestabilidades. El 9 de diciembre tenemos dos aspectos astrológicos interesantes. Primero, la luna en Géminis en cuadratura con Júpiter en Pisces y luego Venus en Sagitario en cuadratura con Júpiter en Pisces. Las dos cuadraturas tienen que ver con los asuntos materiales, los negocios, los contratos. Hay que tener mucha precaución con el dinero. Esta combinación incluso puede provocar conflictos familiares o de pareja precisamente por asuntos de dinero. Recomiendo no hacer gastos superfluos, fijarse muy bien en qué se usa el dinero, a quién se le presta dinero sobre todo. En este periodo en donde tendremos esta influencia, hay que cuidar el dinero que ganamos con tanto esfuerzo. Numerológicamente hablando, el día 9 tenemos una vibración muy marcada porque el día, el mes y el año en su reducción nos vuelve a dar vibración 9 con esta influencia. Podemos sentir que ya culminamos un ciclo en donde estamos, se avivará la sensación de querer hacer algo diferente, deseos de renunciar a lo que estemos haciendo. Por otra parte, esto también favorece los despidos, los cierres de ciclo laboral, amoroso, entonces hay que tener mucha precaución sobre nuestras decisiones. El 9 es una vibración que nos genera un gran peso si no hemos cumplido nuestras metas, nos genera una sensación de vacío, de derrota. Entonces es muy importante estar conscientes de estas influencias para poder gestionarlas. Y si tenemos cosas pendientes por hacer, lo mejor que podemos hacer es realizarlas, no procrastinar. El día 11 tendremos a la luna en cáncer en oposición con Plutón en Capricornio. Seguirá la influencia con los asuntos materiales, pero también se exaltará el ego. Habrá que tener mucha prudencia, humildad. No es buen momento para hacer prácticas psíquicas o viajes astrales. Este periodo es muy delicado porque los aspectos astrológicos no son favorables, pues la energía estará muy densa y habrá apertura de portales energéticos importantes prácticamente en cada continente. Recuerda que los oscuros atacan con fuerza cuando se celebra una fecha importante, sobre todo en el catolicismo. El día 11 será domingo y el día 12 se venera a la Virgen de Guadalupe. Así que la magia negra estará a la orden del día, por lo que habrá que estar en muy alta vibración. Tampoco es recomendable bajar la guardia a los que vivimos en zonas de riesgo porque tendremos una alineación de planetas que ejercen gran fuerza sobre nuestro mundo. Como puedes ver, estará Urano, Júpiter, Marte. Así que se pueden esperar movimientos en la tierra, los volcanes andan activos, ya está en erupción el Mauna Loa. Así que es mejor estar atentos y siempre, como siempre lo digo, revisar esos protocolos de seguridad. El 11 de diciembre es una fecha en la que grupos extremistas, islámicos sobre todo, planean sus maldades. Por lo general es cada tres años. Con la pandemia se detuvieron, pero más vale estar atentos, sobre todo en lugares muy concurridos. Mira, vivimos tiempos en los que prevenir es mejor que lamentar. Ya tenemos que estar conscientes de que ya no es como antes, que salíamos despreocupados, felices, relajados, distraídos. Ahora se puede disfrutar igual, pero sabiendo previamente qué hacer en caso de. Por ejemplo, si vas a un concierto, a un cine, a un lugar en donde se baile, a un bar, a un centro comercial, ¿sabes en dónde están las zonas de evacuación, las salidas de emergencia, las zonas de seguridad? Si vas con tu familia, ¿sabes cómo ponerla a salvo? Es muy cierto que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Es muy cierto. Pero si ya sabemos cómo están las cosas, lo más prudente que podemos hacer es ser más observadores, ser más atentos a las señales, a quienes nos rodean. Eso no quiere decir que vayas por la vida en paranoia, en miedo, no, para nada. Tampoco que no puedas disfrutar por estar en atención plena, para nada. Es un hábito como todo. Y cuando ya lo adquieres, la verdad es que disfrutas mucho más, porque te da una sensación de seguridad, de certeza. Como siempre lo he dicho, el conocimiento es poder. Mira, esto te lo digo porque ya sabemos cómo están las cosas y hay fechas que son particularmente delicadas. Por ejemplo, el 11 de diciembre de 2018, unos extremistas islámicos entraron a un mercadillo navideño en Estrasburgo, Francia. Una ciudad que parece un cuento de hadas de lo hermosa que es. Es tranquila, bella. O sea, ¿quién va a estar pensando que unos malvados van a realizar un tiroteo? Pero pues así fue. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que hubo señales, hubo indicios de lo que se proponían. Entonces, la realidad que estamos viviendo nos obliga a ser más conscientes de lo que hacemos y a dónde vamos, de nuestro entorno. Si no pasa nada, hombre, pues qué mejor. Así debería de ser. Pero de verdad son tiempos en los que tenemos que estar alertas, sin miedo, aclaro. Es muy importante, sin miedo, pero con conocimiento. Vuelvo a insistir, protocolos de seguridad, de evacuación, defensa personal, mujeres hermosas sobre todo. Ya se los dije en el espacio de Raquel, sepan cómo defenderse, sepan cómo ponerse a salvo. Ya no son tiempos para dejarlo todo a la suerte. Ya te hablaré por separado del gran portal 12-12 que tendremos porque se conjuga mucha fuerza para ese día. Y como sabes, te doy los aspectos en este video sobre los cuales hay que tener cuidado, precaución. Pero como en todo, la dualidad también nos ofrece una fuerza positiva muy grande. Y esa es la que tenemos que concentrar a nuestro favor. Así que ya te diré qué podemos hacer para beneficiarnos de la fuerza 12. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.